Cuando yo era chica, en mi casa me mandaban a sacar la basura. Después crecí y entendí que era mucho mejor separar los residuos. Empezamos a separar y vimos que no había grandes resultados. Porque este es un trabajo en conjunto de toda la sociedad. Por eso me pregunto, ¿quién sigue separando y reduciendo sus residuos? Generar basura es un grave problema. Esperamos el sábado 29 de octubre, a partir de las 10 horas, en la Escuela 104, a participar del tercer foro ambiental, naturaleza y cultura. Necesitamos que te sumes a participar, informarte, opinar y traer nuevas ideas para buscar una solución a esta problemática que es común a toda la sociedad.